Música Este es un poquito largo el capítulo pero una vez me provocó saltámero y era donde estaba lo mejor Los dos cuadros Fíjense ustedes Dios estableció su relación contigo para hacerte feliz y ninguna cosa que hagas que no compartas su propósito puede ser real O sea, lo único que Dios quiere para nosotros es nuestra perfecta realidad Lo demás no es de Dios Ya es del demonio, del anticristo, todo lo que tú quieres amar El propósito que Dios ascribió a cada cosa es la única función que tiene Debido a la razón que Él tuvo para crear su relación contigo Ustedes las relaciones que son con Dios y es con Dios en nuestro hermano son perfectamente felices Cuando es con el cuerpo, como dice el curso con lo contingente, cualquier cosa puede pasar lo podemos matar el día siguiente Y quedó uno guindando, creyendo que ese era mi futuro y mira cómo me lo mataron Debido a la razón que Él tuvo para crear su relación contigo La función de las relaciones se convirtió para siempre en hacer feliz entre comillas Eso es todo Entonces ¿Por qué razón no estamos siendo felices en nuestras relaciones de pareja? En nuestras relaciones con las familias con los hijos con los laborales cuando la función que Dios es Dios es hacer felices Tuvimos que habernos equivocado de asesor Estamos queriendo complacer a otro Dios que no es el Dios real Para satisfacer esta función te relacionas con tus creaciones del mismo modo En que Dios se relaciona con las suyas Pues nada que Dios haya creado puede estar excluido de la felicidad Y nada que Él creó desea otra cosa que extender felicidad Tal como su creador lo hizo Lo que no satisface esa función no puede ser real Nada del dolor que están sufriendo con sus parejas con sus relaciones puede ser real Tiene que ser una ilusión Tiene que ser una mentira En este mundo es imposible crear pero sí es posible hacer feliz He dicho repetidamente que el Espíritu Santo no quiere privarte de tus relaciones especiales sino transformarla Esa relación que tenemos de amor especial Él la quiere transformar No es que la va a cambiar no es que va a mermar las cosas no pero la va a cambiar para otro propósito Y lo único que esto significa es que Él reinstaurará en ellas la función que Dios les asignó O sea, cada relación tiene una función que Dios les dio Pero por ahora está siendo utilizada por el ego para otra función La función que tú le has asignado es claramente que no sean fuentes de felicidad Pero la relación santa comparte el propósito de Dios en lugar de tratar de inventar otro para que lo sustituya Cada relación especial que has entablado es un sustituto de la voluntad de Dios y glorifica tu voluntad con minúscula en vez de la suya debido a la ilusión de que son diferentes Entonces, todas las relaciones especiales que está hablado están glorificando al ego y no a Dios y a la venganza y alimento Pero hay otro propósito que no vemos en las relaciones santas en las relaciones que tenemos ahorita Has entablado relaciones muy reales incluso en este mundo Sin embargo no las reconoces porque has hecho que sus sustitutos predominan de tal manera que cuando la verdad te llama como constantemente lo hace contesta con un sustituto El propósito fundamental de cada relación especial que has entablado es mantener a tu mente tan ocupada que no puedo oír la llamada de la verdad Yo le decía al padre Padre, es que eso me distrae mucho Pensar en la pareja Me distrae enormemente Estoy en otro lugar que no estoy con la pareja y pienso y pienso y pienso y pienso y se me va la mente Y reconozco que esto me hace más feliz de estar dando seminarios que está distraído pensando en la pareja Pensando si viene si no viene si hizo porque no lo hizo Es que es una distracción Pero tan importante lo que dice aquí que has entablado relaciones muy reales incluso aquí en este mundo Y yo reconozco que con la relación que tengo actualmente una relación real hay una relación que va mucho más allá Pero por ahora cada vez menos está absorbida con esos mensajes que han pasado todavía Pero hay algo que va mucho más allá un amor profundo una cosa que indescriptible porque esa afinidad no sé si viene en otras vidas pero hay algo que es más grande hay una relación real pero distraída En cierto sentido la relación especial fue la respuesta del ego a la creación del Espíritu Santo quien a su vez fue la respuesta que Dios de Dios a la separación Cuando el Hijo de Dios cree en su sueño que se separa del Padre y cree que es Abanera cree que es Duano el Padre crea con el Hijo en la parte del Hijo que aún está despierta con la mente del Hijo al Espíritu Santo que mantiene el recuerdo en el Hijo de quien es que sigue siendo tal como Dios lo creó que es inocente que es perfecto que es impecable lo mantiene en la memoria del Hijo y también sabe la locura que el Hijo se inventó que está separado que son dos que es malo y bueno que puede pasar cualquier cosa por eso el Espíritu Santo es el puente andando con Rosa María nosotros hicimos un viaje que allá se lo pidió la voz a Grecia fuimos a las Islas Griegas a todo el camino de San Pablo fuimos a Roma en una partecita de Turquía y andamos buscando qué fue la separación el origen de la separación y conseguimos por lo menos en lo que respecta a la primera separación que tuvo el catolicismo que se separó de la iglesia ortodoxa fue por esa diferencia no lo explicó Temísclote esa diferencia que hubo entre los ortodoxos y los católicos de la Santísima Trinidad el curso tal como lo expresa lo expresa como lo expresa el catolicismo el Padre y el Hijo crean al Espíritu Santo por eso un solo cuerpo por eso una Santísima Trinidad es una sola cosa los ortodoxos nos explicaba Temísclote que creen que el Padre creó al Hijo el Padre creó al Espíritu Santo pero que el Hijo no tiene que ver con el Espíritu Santo entonces en vez del Triángulo de la Santísima Trinidad no hay una eternidad es como una capillita arriba está el Padre está el Hijo arriba está el Padre está el Espíritu no hay una comunión con el Espíritu y esa diferencia los separó ya hoy en día después del Concilio del Vaticano segundo creo en los años 60 ya los ortodoxos suponían que ser católicos ya hubo algo volvió a fusionarse un poco justo cuando apareció el curso de milagros cuando fue dictado el curso de milagros o sea coincidió pues con ese Concilio del Vaticano se volvieron a juntar el catolicismo y los ortodoxos nosotros cuando fuimos a Israel todos los sitios donde estuvo Jesucristo donde fue la crucifixión donde fue la resurrección donde nació todos son ortodoxos o sea son iglesias ortodoxas sacerdotes ortodoxos no tienen que ver con el catolicismo uno aquí hace las cosas como le dicen en el cuento pero allá tienen otra versión mucha lámpara y mucho humo pues aunque el ego no entendía lo que había sido creado era consciente de una amenaza el ego se sintió amenazado por el Espíritu Santo por esa esa creación todo el sistema defensivo que el ego desarrolló para proteger la separación de los avances del Espíritu Santo fue respuesta al regalo con el que Dios la bendijo quien mediante su bendición permitió que se subsanase esta bendición encierra adentro decir la verdad de todo y la verdad es que el Espíritu Santo mantiene una estrecha relación contigo porque en él tu relación con Dios queda restaurada en el Espíritu Santo es que se restaura la relación del hijo durmiente con su padre es que se restaura